¿Cómo te estás preparando y qué expectativas tenés para estos días? Yo me estoy preparando con una rutina diaria, es de tratar de comer más saludable, tratar de no comer tanta comida chatarra. Los entrenamientos suelen ser de 8 y media a 9 y media, o de 6 y media a 7 y media. Sophie, ¿y cuáles son las cosas que más te gustaría mostrar o cómo te estás sintiendo vos en estos días previos? Me estoy sintiendo muy nerviosa porque nunca pensé que iba a llegar a este punto. Siempre quise ser así como campeona, no solamente nacional, pero me siento muy nerviosa porque nunca me lo esperé. ¿Hace mucho que patinazo? Hace 4 años. Y ahora vas a representar a muchas chicas en este nivel. ¿Hace mucho que estás preparándote? ¿Cómo se están entrenando? Estamos, bueno, desde el principio de año, empezamos con la pretemporada y también hacemos, por ejemplo, zapatillas, yoga para la elongación, físico también para la fuerza. Ahora contame, ¿hace cuánto que patinas y cómo te sentís en estos días previos al concurso? Yo patino hace 4 años y me siento muy nervioso. Tengo muchas expectativas de salir en un puesto alto y muy nervioso. ¿Y estos días de entrenamiento previo, cómo lo estás viviendo? Muy nervioso, con muchos nervios. ¿Y la familia, la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, qué dicen? Que es un logro muy alto porque competir en un sudamericano es algo muy alto. Viene gente de, bueno, Sudamérica y es algo muy alto, es un logro muy alto. ¿Y ahora qué están practicando, por ejemplo, el día de hoy? Hoy estamos practicando escuela. Yo solo voy en la especialidad de escuela porque no hago libre ni danza. A mí me han tocado 4 figuras, la 1, la 2, la 3 y la 4.